Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de Twanbyte En este vídeo lo que vamos a hacer es cambiarle al Peugeot CITO, no al Peugeot 208 los altavoces, los tweeters de las puertas delanteras ¿Por qué no vamos también a cambiar los woofers? Bueno, porque los woofers aún no los tengo, aún no hemos decidido claramente qué le vamos a hacer y entonces la idea ahora es, como los tweeters se pueden cambiar directamente quitando la caja, la tapita que hay en la puerta le vamos a quitar los tweeters que tiene de fábrica, los originales del coche y le vamos a incorporar los de Alpine Esta es la segunda caja de altavoces de Alpine que compré hace algo de tiempo cuando le pusimos los altavoces a las puertas de atrás Ahora lo que vamos a hacer es poner los tweeters de Alpine en otro vídeo futuro los woofers en las puertas de atrás de Focal, de Audison o de Earth y así intentar compensar más el audio que tiene el coche Así que nada, vamos al vídeo Hemos hecho ya la operación con el tweeter de la puerta del conductor y ahora lo vamos a hacer con el tweeter de la puerta del pasajero ¿Vale? Se quita la tapa directamente, ¿vale? Va con unos clips, ¿vale? Incluso con los dedos ¿Vale? La puedes intentar sacar ¿Vale? ¿Veis? Y sale sola Una cosa que yo no sabía que esto se puede me quitar así tan fácilmente No sé Entonces sacándola hago unos clips en la parte de aquí ¿Vale? Aquí ya va clip y aquí sale sacándola un poquito hacia afuera ¿Vale? Así ¿Veis? Y ya sale solo Y este es el tweeter que dice incorporar el coche ¿Vale? Lo vamos a quitar Tiene dos pestañas Aquí tiene las pestañitas ¿Se pueden ver? Ahí Mira, ahí tiene una en la punta del atornillador Pero Ahí sí Entonces es cuestión de empujarlo un poco ¿Veis? Y se mueve Y ahí Aquí está la otra Voy a ver si puedo hacerlo por aquí arriba para que se pueda ver bien Empujando Ahí está Y ya entonces gira y sale ¿Vale? Esta es la tapa que si no os fijáis es que va con esto con estos dos que van como como no sé de pasantes puede ser como deslizantes y luego estos dos estos tres enganches está aquí como lo habéis visto es que sale muy fácil sale solo tirando muy fácil lo guardamos y ahora quitamos el conector ¿Vale? Si fijaros bueno ahora cuando lo quite lo vamos a ver ¿Vale? A ver si sale está un poco duro tiene aquí como una especie de enganchito a ver si consigo levantarlo sin partirlo todo un poco está muy duro Ahí está Perfecto Si levantándolo salí ¿Vale? Bueno Este es el es el Twitter Made in China una referencia muy larga y en otro número más Pero eso no lo vamos Ahí Ahí ¿No? Bien ¿No? Luego tiene no sé si se ve es un condensador ¿Vale? Creo que lo pone ahí es de 4,7 microfaradios ¿Vale? Esto es el filtro que hace eliminar las frecuencias más graves medias medias graves para que el Twitter solamente reproduzca frecuencias agudas ¿Vale? Está configurado para que y muy calculado para que sea de 4,7 microfaradios A tope con los Vigis Esa referencia no la he cogido Mucho agudo ¡Ah! Ah, vale Sí, sí Entonces si me gusta la música esta año 60 pues los Vigis Año 70 70 no son tan mayores ¿No? Claro Bueno Marca ASK Marca ASK La marca ASK Hombre Es muy conocida Muy conocida Y nada Bueno Luego a lo mejor resulta que es conocida y te ponen la corona Vale Bueno Pero nosotros como somos aficionados pues no pueden decir nada Somos aficionados a enjear y a los Vigis Pues esto sería ¿Vale? Entonces El condensador tiene que ir en el positivo ¿Vale? Por narices Entonces Para coger esto Nos vamos al cable El cable como nos pasó Es que no sé Si se van a enfocar Tiene tres numeritos No sé si se puede ver o si se enfocará ahí bien No Estoy intentando No se ve Hay un poquito Bueno No se va a ver bien Pero bueno Se ven los numeritos aunque no se lean Vale Bueno Pues este es el 1 el 2 y el 3 Por lo que el 1 se corresponde con el cable en amarillo y el 2 con el verde El 1 es el positivo y el 2 es el negativo Cuando hicimos lo de las puertas de atrás nos ocurría que el 1 era el verde el positivo y el 2 era en el marrón negativo y así configuramos los altavoces de las puertas de atrás En este caso parece que el amarillo es el 1 es el positivo y el verde es el negativo O sea están como un poco intercambiados O sea hay que tener cuidado con eso para que el amarillo sea el positivo y cuando configuramos el alpine no invertamos la paridad Ahora lo que vamos a hacer es abrir un poquito la tela esta porque no se puede quitar directamente ahora y la vamos a abrir por lo que tenemos que hacer un corte en el cable porque este no lo vamos a poder aprovechar el conector porque este no lo sirve El conector es diferente al de los Twitter alpine Es que es muy diferente Alpine Y entonces esto lo vamos a quitar luego le ponemos cinta nueva de tela y ya está También otra cosa que vamos a hacer es por si en un momento dado nos surge colocar el otro Twitter por lo que sea bueno pues no lo vamos a cortar aquí al ras sino le vamos a dar un poquito de cable Anda está empalmado Mira un empalme Sigue sigue viendo a ver que hay ahí Como salgan los colores originales Ah no es simplemente para unirlos es para unirlos es para que no se ay que susto digo ya ya me ha dado un mal yuyu digo madre mía no 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 pero vale es para sujetar los cables y que no y que no se separe vale vamos a cortar más o menos por aquí yo creo que como lo hicimos con el otro ¿no? Podemos usar el otro y medirlo y cortarlo a la misma distancia sí vale pues ¿tea pause? ahí estamos vale mira pues aquí tenemos el otro y más o menos por cortarlo a la misma distancia tenemos el alicate gordo y vamos a coger aquí y más o menos por aquí así cortamos ala ya no tiene solución ya no hay arreglo ya no hay solución ya o lo montamos o no se fastidió todo no sé si se llegan a ver los números más o menos se pueden apreciar se aprecia que hay números vale se ve bueno el 1 es el amarillo el 2 negativo y luego hay un tercer pin que no se están utilizando venga bien le vamos a cortar esto de aquí porque esto no nos hace falta aquí está vale y ahora vale hemos quedado no os olvidéis el amarillo el positivo y el verde el negativo está grabado está grabado ahora nos vamos a a pelar madre mía que vamos a pelar los cables con el cúter es que no no tengo la herramienta esa tan chula que los pelas automáticamente yo pero tienes alicate ya pero no quiero dar un tirón no sea que por lo que sea desaparezca y un toro dejale por ahí dentro y entonces ya la liemos vale ya están los dos ahora hacemos una pequeña doblez aquí y otra aquí y le vamos a poner dos conectores vale estos conectorcitos se los vamos a poner aquí vale y luego los cubriremos con el plástico este la cinta de termo retractor y así quedarán bien protegidos entonces nada vamos a empezar con el primero alicate porque tampoco tengo la herramienta que los greenpas solo no metes antes la la termo retractor no hace falta se lo puedes meter por encima no da juego sí no hay problema gracias por el aviso pero no hay problema vale entonces los voy a apretar aquí y ahora ahí está bien uno creo que va pasando gente por ahí te imaginas que la dicen no está tu ambi grabando un nuevo vídeo vamos a verlo no en directo hacemos una sesión en directo dicen que su cámara es espectacular sí sí que tiene unos equipos brutales ¿verdad? no me refería a la persona que graba al cámara al cámara sí bueno también 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 vamos a decir que sí que me está ayudando así que aceptamos barco como animal acuático ahí está y ahora el otro ahí perfecto cerramos encima bien apretamos más se escucha mucho un ruidito pero que estoy dando aquí sin querer sí sí vale y ahora aquí cerramos perfecto y aquí también cerramos perfecto vale mira así se pueden dejarlo sí están puestos bien están firmes ya está bueno pues una fase completada vale estos son los otros dos vale que entran aquí entonces la idea es ahora los alpines los pondremos con estos dos y aún así si en un momento dado queremos volver a poner los originales con que le pongamos estos dos conectores aquí puede hacer una simulación fea vale así los tendríamos ya conectados y se podrían utilizar otra vez vale por eso la idea de montar conectores y no y no soltar el cable por el tema de que si en un momento dado nos hace falta se pueden colocar otra vez ahora el alpine el alpine viene con el cable original vale que es el mismo cable que nos enseñamos cuando hicimos el montaje de los altavoces de atrás viene ya con un condensador integrado aquí en el cable así que nosotros lo que vamos a hacer es cortarlo más o menos por aquí y por donde más arriba que no se vea mira por aquí más o menos así que tengamos sitio y fuego de sobra lo que voy a hacer lo voy a cortar aquí ahora mismo con el alicate y ya con esto pues nos sirve el otro cable lo guardaremos por si en un momento dado nos hace falta para conectar los otros altavoces cuando los pongamos si los ponemos en algún sitio no lo sé para conectar algo para conectar lo que sea vale pues nos sirve fuera esto luego lo guardamos en la caja y se acabó y nos quedamos con esto de aquí vale a esto vamos a a poner los conectores aquí si uso el alicate porque yo lo puedo controlar yo lo controlo yo lo marco un poco y tiro y los pelo y sin herramienta corta hilo o pelacables está muy chulo si sabemos de algo pues habrá que decirlo vale vale hacemos la misma operación juntamos hilos y doblamos y aquí igual vale juntamos hilos y hacemos una pequeña doblez aquí y ahora cogemos el alicate pequeñito que es más cómodo para estos los terminales y vamos a empezar con el primero ahora me acerco para que lo pueda clavar vale me ponen aquí lo pongo aquí y aprieto ahí estás y ahora aquí y aprieto y ahora para que quede más firme con la parte de cortar le aprieto un poco más aquí y queda más firme vale ok el de atrás igual y este también y queda fijaos muy firme con este hacemos la misma operación lo cogemos lo cogemos sujetamos y apretamos y apretamos lo cogemos el otro al otro lado y apretamos con la parte de cortar con la parte de cortar apretamos un poquito más que quede firme y ya está si no aprietas mucho sabéis lo que pasa ¿no? que lo parte de dentro entonces por eso no hay que tener cuidado de no apretar mucho ojo si haces el primero pues lo cortas pero bueno ya con la práctica ya he hecho muchas veces ya veis que no tirando no se va la idea es ahora ¿cuál es? el meterle ¿vale? la cinta termorretractil sería esta el positivo ¿cuál es? el azul porque va con el mandesador aparte ya lo vimos con los otros altavoces los traseros que el positivo es el azul y el negativo en este caso yo creo que es obvio porque es negro pero bueno pero por si acaso entonces ahora nos vamos aquí al coche y decimos venga el negativo yo esto no me gusta que hayan cambiado los colores los colores no me gusta nada porque esto te lleva a confusión muy gorda pero bueno y el positivo ahora aquí a la amarilla ahí está entro bien y entro bien perfecto ¿vale? fijaos como queda vámonos bien ya están conectados tienen la termorretractil quema mechero quema ahí es lo que hemos venido a ver esto es chulísimo la cinta esta o la o no sé como se llame ¿no? pero es una pasada tío que me queda así cierro un poco ya está ¿vale? vale chache aprovechamos una poquita tela que hemos cogido de aquí que está muy mal pero bueno la aprovechamos y nos sirve ¿verdad? cogemos tela nueva la verdad que lo de la tela esta es muy barato porque no es cara creo que este rollo me salió por 4 euros a ver que no es barato pero bueno es TESA además ¿no? marca TESA es de marca TESA aquí lo que voy a hacer la voy a unir aquí ¿vale? para que me haga fuerza porque ahí está el otro y ahora la voy llevando así hacia abajo esto más que nada es porque si el cable empiezan a rozar o a golpear con algún sitio aparte que evitamos ruidos también evitamos que en un momento oye pues te haga un mal contacto en algún sitio o que el cable se dañe y que no la pueda liar muy gorda ¿sabes? yo creo que he cortado más de lo que tendría bueno aquí le hago así una vuelta para atrás y ya está vuelta doble ahí está ¿vale? bien aquí si os fijáis no hemos puesto conector como hicimos con las puertas de atrás ¿por qué? porque este se saca y en todo ese un momento dado te hace falta sacar la puerta desmontar este panel para no acceder al altavoz o al elevar unas lo que sea quitas el panel quitas la tapa sacas el twitter y ya lo metes por aquí dentro lo que sea o sacas la puerta lo metes y ya está y te ahorras un conector ahí que hombre que también es una pieza externa ¿no? que no que no que meterá ruido a la señal todo en palme ¿no? claro acaba degradando la señal poco a poco exactamente entonces esta es esto va así ¿no? ¿vale? entonces lo vamos a girar así este es el adaptador de alpine para el twitter ¿vale? ¿qué hacemos? lo metemos giramos ¿vale? y ya se queda sujeto ¿de acuerdo? vale y la misma forma que nos ha pasado con la otra puerta queda un poco suelto y lo hemos solucionado metiéndole dos dos trocitos de papel que amortigüen un poco también la vibración ¿vale? y que no se mueva ¿ah, si se enfoca ahí bien? vale bueno cogemos el de alpine y por intentar que quede más o menos recto nos que quede el alpine para abajo exactamente como esto va así ¿verdad? esto va así sí pues lo ponemos que vaya así para darle una vuelta para que se vea como lo estás poniendo claro bueno, mira si es verdad perdón ¿vale? esto entra sí viene ya con un adaptador ahí sí vale le quitas el adaptador que trae el twitter sí y le pones este y este aquí entra exacto ¿vale? entonces lo que hacemos es lo centramos porque como se va a ver el logo del alpine a través de de la rejita esta que tiene queda un poco recto bueno ahí no se va a ver ¿no? bueno sí se ve un poquito ¿se ve de fondo? y viene a broma a la cabeza ahí se ve por debajo sí ¿no? un poquito vale pues así está un recto y ahora apretamos así y entra el clicky el clicky famoso de todos los sitios de todos los vídeos y entra todos los vídeos hay un clicky ahora tenemos un poquito más de cable que antes pero bueno pero no hay problema lo vamos introduciendo con cuidado ¿vale? que no estorbe con ningún elemento como lo hemos amortiguado con la tela con la cinta de tela ¿vale? y ahora ya solamente sería cuadrarlo vale ya lo veo es que tiene aquí las pestañas ahí ha entrado ya ahora 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 sí ha entrado ahí ahora sí ha entrado ahí ya está y entró y sí se ve ahí en el fondo el alpine como habéis visto al final se ponen los tweeters de una forma muy sencilla lo más engorroso es el tema de cortar los cables y empalmarlos lo puedes empalmar con cinta de aislante lo puedes soldar en fin lo puedes hacer como tú quieras pero yo creo que lo más lo más cómodo es mediante conectores por ahora no vamos a desmontar la puerta delantera no vamos a cambiar los woofer pero sí lo donaremos como ya os comento en un futuro vídeo los woofer de la puerta de atrás los compraremos en Air en Audison en Focal en una de estas marcas buenas yo creo que así el coche va a ganar mucho más caen en digamos en calidad de audio vale así que nada espero que nos ha útil este vídeo espero que os haya gustado mucho dadle a like suscribidos al canal eso la manita la manita y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye hasta luego entonces la idea es esto va a tomar falsa seguro y enchufando aquí porque aquí no hay confusión verde amarillo madre mía como te muevas tanto no enfoco lo podríamos volver a poner bien empezamos con otro vídeo y grabamos otro vídeo esto ya es la hostia estamos todos los días grabando vídeo mi hermano está grabando vídeo ahora que la apoyo también vídeo grabamos todos los días vídeos el paso de estudio que me he preparado que mola en fin bueno vamos a empezar pues a la vamos a empezar vamos a empezar